Si quieren saber como logré este look de maquillaje Acompáñame a ver el video hasta el final Voy a empezar a preparar mi piel Voy a utilizar esta prebase de Tatcha Se llama The Silk Canvas Voy a aplicar con mis dedos Nada más en esta área donde tengo la piel más grasosa Y donde tengo los poros más dilatados Un poco en la frente Voy a aplicar un poco aquí que tengo mucha textura también en esta área Y de base de maquillaje voy a utilizar esta de Dior Backstash Yo soy en el número 2 Esta es una base que ya saben que me gusta mucho para el verano Para la primavera Que es una base de cobertura ligera Es ideal para el día A mi me fascina esta base Ya saben la estuve utilizando pues casi todo el verano del año pasado Y es la que mi preferida para utilizar de día Voy a utilizar esta brochita de... esta brocha de MAC La número 170 Para difuminar la base Esta base de maquillaje me gusta difuminarla con esta... Con una brocha porque está líquida y pues no tiene tanta cobertura Me he estado poniendo mascarilla de sábila todas las noches y siento mi piel un poquito más limpia No sé si sea en la mascarilla o de estar encerrada todo el día aquí en la casa Pero estoy aprovechando en ponerme mascarilla de sábila de aloe vera Todas las noches en mi cuello, en las manos y en todo el rostro Toda la noche lo he estado haciendo De corrector voy a utilizar este corrector de Dior También En el número 1.5 neutral Me gusta la formula de este corrector Pero siento que me queda un poquitito blanco Voy a tener que comprar otro para... Para la... Para la... Para el verano que me pongo mas bronceada Voy a utilizarlo en esta área Me gusta la formula pero... La siento un poco liquida A mi me gusta un corrector un poquito seco Pero... Voy a difuminarlo con esta mini esponja Y la esponja no... La esponja esta seca No crean que esta... No crean que esta mojada No la moje He descubierto que tambien se puede difuminar el corrector sin... Con la esponja Que aunque no este Aunque no este humeda Como en la primavera Pues uno suele sudar un poco mas Y... Y ya saben que yo tengo la piel mixta Se puede decir grasosa o mixta Voy a utilizar este... Polvo translúcido de Hourglass Con esta brocha planita Voy a sellar nada mas en el lugar Que tengo la piel mas grasosa Que es en esta area También para que... Queda la piel mas lisita Mas este... Mas satinada Voy a sellar un poco aqui Porque tengo... Porque tengo... Aqui tengo la piel mas grasosa Voy a sellar a... La... El corrector Con muy poca cantidad Ya saben que a mi no me gusta Bake Voy a ponerme bronceador Voy a utilizar este de Charlotte Tilbury Bronzer and Glow Que trae su iluminador Que ya saben que me gusta mucho este bronceador Para utilizar lo de dia Voy a utilizar... Por eso es que en esta area No me gusta aplicar polvo Porque pues tambien voy a utilizar bronceador Y... Y rubor en polvo Ay no saben cuanto extrañaba maquillarme Ya tenia muchos dias que no me maquillaba Por eso decidí hacerles este video Porque ya tenia muchas ganas de maquillarme Y sobre todo ahora que esta entrando la primavera Que me gusta mucho los... Los looks de primavera Voy a utilizar aqui En la mandibula Con la misma brocha no me gusta A veces pues ya saben que no me gusta contornear tanto la nariz Pero si me gusta aplicarle bronceador Con la misma brocha la aplico Asi Este bronceador me encanta para... Para utilizarlo de dia Y ahora de rubor Voy a utilizar este ruborcito Que es un poquito oscuro Es de chanel Se llama Se llama In love Es un color Duraznito naranja No se si logran apreciarlo Y saben que me gusta aplicarlo desde aca Uh, creo que me pase un poco Saben que a mi me encanta el rubor Y ahora con esta brochita que me encanta Para el rubor Para el iluminador Esta es de abanico Es de la marca Sephora Se llama Profam Números... Números 62 De la misma paleta Voy a utilizar su iluminador Es un iluminador tan suave Y me encanta utilizarlo de día Voy a utilizarlo un poco aquí Porque quiero verlo Con mucho glow Utilizarlo aquí En el arco de cupido Ahora me voy a hacer las cejas Voy a utilizar Este lápiz de ceja De Hourglass En el color Osh Este es el... He probado muchos lápiz de ceja Y me gustan Como el de Anastasia Y el de Benefit Pero cuando salió este Es ideal Me encanta este Y está tan fácil De rellenarme la ceja Después de pintarla De rellenarla Me gusta Cepillarla un poco Ahora me voy a aplicar Me voy a aplicar Este se llama Un Gel Brow Un gel para la ceja Tiene un poco de color Es el número 3 Lo voy a La voy a peinar Un poco hacia arriba Para que queden un poco Mis vellitos De la ceja No son muy largos Pues es imposible Que queden todos Para arriba Para los ojos Y para los ojos Voy a utilizar Esta paleta Esta es una mini paleta De Mini Start Palette De Natasha Dinona Esta paletita Me encanta Con esta brocha De Sigma La número E40 Voy a utilizar Este color Naranjita En el hueso Llevándolo Hacia arriba Llevándolos Todo hasta enfrente Arrastrándolo Hasta enfrente Para que se vea Mi mirada Más levantada A mi me gusta Aplicarlo Hasta acá Que me quedaron Un poco sucias Las cejas Pero así Las voy a dejar Voy a aplicar Voy a aplicar Más Más De la misma Sombra En las esquinas Y difuminar Ahí De la misma Paleta Voy a utilizar Este color Voy a aplicar Voy a aplicarlo Con esta brocha De Dior E21 Estas sombras Estas sombras Si me gustan Porque se pueden aplicar A pesar de que Tienen brillo Se pueden aplicar Con la brocha Porque algunas sombras Con brillo Que no se pueden aplicar Con la brocha Están como muy secas Estas se sienten Como humeditas Y si se pueden aplicar Con la brocha Muy bien Este look de maquillaje También me gusta Tanto Porque A mi me gusta Mucho Como maquillan A las modelos De Victoria's Secret Y Este Yo siempre Me gustaba Maquillarme Como ellas Es el look natural Brillosito Rosita Naranjita Que siempre utilizan Colores neutrales Y este look Me 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 Inspire mucho En ellas En el maquillaje De ellas Cuando Especialmente Cuando Charlotte Tilbury Las maquilla Que les pone Estos colores Me Me encanta Esto Del iluminador De Charlotte Voy a aplicar Voy a aplicar Un poco En En esta área No lo quiero Tan brilloso Pero Voy a aplicar Un poquito Aquí Debajo De la ceja Nada más En ese lugar Acá no Porque Ahí apliqué Más sombra Una cosa Es una cosa De nada Y ahora De la misma Paleta De la misma Mini paleta De Natasha Dinona Voy a utilizar El mismo color El mismo color Del naranjita Que apliqué De transición En las pestañas Inferiores Voy a utilizar Este delineador De Benefit En el color Es un El color Café Y ahora Voy a utilizar Máscara De pestañas Voy a utilizar Esta De 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 YSL O Saint Laurent Y ahora Y de labios Voy a utilizar Este labial El lápiz De NARS Se llama Take Me Home Un color Naranjita Divino Si me salió Un poco Del labio Me manché Un poco En este lado Lo voy a corregir Con Con este lápiz De MAC Que casi siempre Utilizo Que es uno De mis favoritos Que se llama Hover Hola mis chicas Bienvenidas A mi canal Hoy les traigo Este hermoso Look De maquillaje Que Que me encanta Para la primavera Es que ya llegó La primavera Y ya no me aguantaba Las ganas de maquillarme Y utilizar Estos colores Estos colores Que me encantan Bueno mis chicas Esto ha sido todo Espero les haya gustado Este look De maquillaje Y se atrevan A utilizar Espero les haya gustado Denle me gusta Si les gustó Y no se olviden Suscribirse a mi canal Si eres nueva Por aquí Y dale me gusta Si te gustó Este video Y comentenme En los comentarios Díganme Que les parece Me gusta Saber la opinión De usted Bueno mis chicas Los quiero mucho Y les mando Muchos Muchos Besos Y abrazos A todas